Roberto, en la puerta de la... ¿Libanía? Sakoski. Sakoski. Sí, la doctora Sakoski. Cecilia. ¿Qué estamos haciendo acá y qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar ahora? Bueno, acá hoy va a venir la hermana de Buenos Aires, que ya está adentro, el doctor Pablo Mosca, Danilo, que es el presidente de la fundación, yo soy el colaborador de la fundación y fundador. Bueno, vamos a comprar una propiedad, mejor ya la teníamos comprada, hoy se va a terminar de hacer la operación y bueno, acá en la escribanía vamos a firmar y acá en adelante esa casa la vamos a empezar a renovar. Es la que mostramos acá en el programa. Es la que mostramos hace unos meses en el programa, bueno, pero hoy se hizo la realidad, que teníamos que firmar, pagarle, que es una propiedad de 262.500 dólares, que se le va a abonar en efectivo por una transferencia que se va a hacer a España, me parece. Bueno, hoy ya queda todo solucionado, todo listo, y bueno, gracias a Dios vamos a pasar para terminar todo. Un momento importantísimo. Un momento importantísimo. ¿Acá estaba Capote o estoy...? Sí. Acá estaba Capote. Sí, acá estaba Capote. Robert, entramos. Vale. ¡Gracias! 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 Lo importante que se ha hecho de esto y bueno, hay que ponerle fuerza para dejarlo lo mejor posible, para que la gente tenga la mejor comodidad posible y bueno, y haremos todo lo posible para hacerlo, como siempre lo hicimos. Seguimos adelante. Dale. Estamos con vos, siempre. Y, ah, le querés decir que va a haber un desfile ahora que va a realizar la fundación. Sí, ahora va a estar esperando los chicos para ir a hacer toda la comodidad. Y todas las premias. Me gustaría que aquellas personas que puedan ir a colaborar, la entradita, es una entradita de 100 pesos, ¿no? Ahora, en octubre, en el Parque Municipal. Ah, en octubre en el Parque Municipal y bueno, va a estar muy lindo. Eso lo hacíamos nosotros. Pero quizás tenían mucho desgaste, entonces ahora nos dijeron que lo querían hacer colaboradores de la fundación, entonces, bueno, lo están haciendo ellos. ¿Pero qué equipo que tenés ahí? No, de primera, la gente, la verdad que toda la gente muy buena, sobre todo muy honesta, que hoy es algo que no se consigue. Bueno, vamos a ver. Roberto Barros y todo su equipo no paran, no descansan y siguen haciendo realidad todo lo que se les ocurre. Para la fundación, para el centro oncológico, en este caso, adquiriendo esa casa que fue de las hermanas adoratrices y que te mostrábamos hace 3 o 4 meses, acá en 100% Pergamino, pero ahora también anunciando el próximo desfile para colaborar con la remodelación de este inmueble adquirido y que formalizaron hace apenas unas horas. Domingo, 8 de octubre, 18 horas, en el Gimnasio Municipal de Pergamino. El desfile, colección Primavera-Verano, 2017-2018, presentado por la Fundación Leandra Barros. Bueno, Iglesia Merced, pasamos con mi hija y nos recopamos, nos recopamos con ustedes. Vení, Fernando, que están haciendo acá, ahora va a hacer una demostración. Sí, sí. Con tu amigo. Ponen música, ¿qué música sería esta? Eh, break. Breakdance. Breakdance. Uy, yo fui a ver la película Breakdance en el año 85. Vos no habías nacido. No, 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 no. Me enamoraste mucho después. Sí, en el 98. Pero hubo una película muy famosa, Breakdance. La Vistree también. ¿La viste? Sí. Muy buena. O sea que eso lo hacen ustedes. Claro. Vos sabés que nosotros queríamos bailar Breakdance y no nada. ¿Muchas horas por día le damos? Y antes sí, bastante le damos. Estábamos a veces desde los sábados, desde las 2 o las 3 de la tarde hasta las 8 o las 9 o las 9. Una pasión. Sí. Y bueno, ahí están los frutos de lo que vi recién. Tantas horas. Sí, ahora le damos menos. Así que, pero vamos 3 días la semana. ¿Y qué fue lo que te incentivó esto? ¿Alguna película que viste esa película? No, de chiquito arranqué y ni sabía lo que hacía. Me dijeron, eh, vos estás haciendo esto. Estás haciendo breakdance. Bueno, entonces arranqué, sí. ¿Hay algún tema en especial que lo que te damos para recomendar? ¿Alguna canción copada para bailar? Sí, hay bastante. Por ejemplo, ¿una cuelga que más te gusta? Hay una que se llama B-Boys, B-Girls. ¿Cómo te llamás? Franco. ¿Franco? ¿Franco qué? Franco Díaz. ¿Y hacen esto para el público también o hacen ustedes? No, ahora estamos entrenando. Entrenamos acá en la plaza, a veces allá en el helicóptero. ¿Y después se presentan ahí cuando van a bailar a algún lado? Claro, vamos a competir. Ah, sí, ¿a dónde? Y a todos lados. Ahora este fin de semana hay una en Rosario. ¿Y qué, se pagan todos ustedes? Sí. Sí, hay que hacer una colaboración, la gente, alguna rifa, algo para que vayan a competir. Claro, nos bancamos nosotros. ¿Tenés Facebook o algo? Sí. Bueno, Facebook, ¿cómo es? Franco Díaz. Franco Díaz. Bueno, vámoslo a lo de ustedes, vámoslo a lo nuestro, a lo que saben. ¡Gracias! 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 Los que compren mi mensaje muy claramente Pero no no lo de la manera de transluir Lo de las manos, lo de las manos, lo de las manos Los invaders en mi basket, en un casquete Leí de Dunaway, veí las flechas de fronteira Así que como yo me cuento, me cuento Podrían ser los líderes, resumiendo en las canciones De los chupas, G Y hay que encontrar la cunas en mí En un rincón y fríjense con cheese Yo soy Edu, este es el canal nativo Yo escribo para mi noticia representante ¿Cuánto? Renato ¿Y vos como te llamás? El Bardo El Bardo ¿Cuánto? Gilio ¿El Bardo Gilio? ¿O qué? Gilio Un buen sueño Ya ¿Lo vemos? ¿Te gustaron? ¿Cómo bailaron? ¿Cuál te gustó más? ¿El primero o el segundo? Los dos Los dos, muy bien Muy bien ¿Cómo van a andar comparando? Si son los dos de una fenómena Con el motor más potente y eficiente Para llegar donde quieras Así es el Chevrolet Cruze Sofisticado y con esta oportunidad Para que lo tengas ahora Chevrolet Find New Roads Esquina de Calle La Plata y Nuestra Señora de Itatí Calle La Plata Hasta la ruta Los vecinos esperan ansiosos que culminen la obra Que lleva el pavimento desde esa esquina Hasta La Plata y Avenida Benini Una vecina de Calle La Plata ¿Todo tierra antes? Todo tierra En años que hemos subido tierra Así que gracias a Dios que hicieron Hicieron eso Aparte que la luz inclusive que se le puso es hermosa Lo único, sí, por ahí a lo mejor todavía si no le falta la obra Necesitaríamos algún reductor de velocidad Porque, bueno, se transformó en autopista esto Elsa Bolman Elsa Bolman ¿Toda la vida viviste acá? Sí ¿Cuando había poquitas casas? Claro, no había poquitas Ahora está lleno el barrio Ah, sí, ahora sí Va a estar mejor En realidad somos un barrio muy tranquilo Cada cual su vecino respeta su lugar Tenemos buena seguridad ante todo Tratamos de que el barrio esté siempre lindo Y con esta obra que se hizo En realidad quedó hermoso ¿Pidieron mucho por esto ustedes? No, 20 años ¿20 años pidiendo esto? Ah, sí Decía que estaba alimentado ¿Qué va a estar ahora más alimentado? Yo creo que esto va a quedar perfecto Para compartir la alegría de esta gente Que vive en Calle La Plata entre vías del ferrocarril Belgrano Y la ruta 188 Pero además también Gran parte de vecinos del barrio Acevedo O de zona de quintas ahí en viajantes En realidad para toda la ciudad Porque pasa a ser un nuevo punto estratégico De entrada y salida a la ciudad de Pergamino Así que De que puede Que siga Y no que me siga Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaús Contentos y amargados Malorecidos Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos remolcados en un merengue Y en un mismo lodo Todos malocios ¿Y qué dice? ¿Dónde están? Todos malocios Hoy resulta Que es lo mismo Ser derecho Que traidor Ignorante Sabio Chorro Pretencioso Estafador Hoy todo es igual Nada es mejor Da lo mismo Da lo mismo Un burro que un gran profesor Y no hay aplazado Ni escadafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la espontura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que se acura Colchonero rebasto Casto Cara duro Polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con extravín Que va Don Bosco y la Moñón Don Chicho y Napoleón Carne y San Martín Igual que la vidriera Y respetuosa De los cambalaches Se mezcló la vida Y herida Por un sable sin remache Ve llorar la Biblia Frente a un calefón Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Hoy todo es igual Nada es mejor Da lo mismo un burro Que un gran profesor Y no hay aplazado Ni escadafón Los inmorales Nos han igualao Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de basto Cara dura Aplausos Aplausos Mirá, Maximiliano Braje Vos no sabés lo que fue esto Que cosa? Esto, mirá Leí ahí arriba, que dice? Si un mar, corcho Sabés lo que significó este bar Para la ciudad? Mazum Mazum Claro, acá está la propietaria Saben que no lo conozco Si no fue de acá Pero has escuchado nombrar que ha sido algo Si, si, si Algo importante Bueno bien, hacerme cortito un panorama Las pasos Y lo que se viene De lo que se viene Estuve charlando Con gente que entiende un poco más de julia Y yo porque no tengo del todo claro Hacia donde se va a dispersar Los votos ahora Los votos Si de Maza y de Ramírez Los que saben que van a perder En algún lado van a ubicar ese voto Y no tengo del todo claro que vaya a Macri Bien No se abren las urnas en los casos Es una persona Son las planillas que se vuelven a revisar No es que se abren las urnas, no? Claro, tal cual O sea Y en caso que haya dudas se abre la urna Ah, bien O sea Pero una persona tan Este Criticada Perseguida Con causas y demás Que saque Que saque su número La verdad que Para mi es una muy buena elección No pensaba bien ser ¿Le sorprendió la cantidad de votos Que sacó Guilleta por ejemplo? No No le presté mucha atención A la elección local Esta era más o menos Un resultado conocido Si Lo voy a venir Hoy Agosto de 2017 Y una mirada muy Este Céntrica Me parece Si abrimos un poco el espectro O sea que estamos ¿Estás hablando de qué? De acá De donde estamos ahora Sí Mucho centro? Sí, demasiado concentrado en eso La periferia está Mal Los comedores Escolares abarrotados Mucha gente Mucha necesidad Y en eso Lamentablemente Yo creo, no? La matriz ideológica De este gobierno No se fija tanto en eso ¿Te vas a meter en política nuevamente? ¿O vas a ir? Siempre participamos De una u otra manera No, porque te habíamos ocupado con la música también Entre la música y la política No, no tanto Este... Ahora que vino tu amigo Matías Boni Volvió a programinar ¿Fuiste allá a visitarlo? ¿Puedo visitarlo? Antes de que se venga ¿A Italia? Los puedo visitar allá a Cerdeña Y ahí estamos viendo una foto Mirá Bueno Y te recomiendo Vení a Corchos Por un lugar emblemático de la ciudad Vamos ahí Chau, chau Pasan todos por acá Rita Pasan todos ¿Viste? Maximiliano Bracker El baterista de Coni El baterista de Coni Muy bien, ahí va Ahí va El mismo El baterista concejal Igual te escuché Lo escuché Porque estaba sentada junto Y escuché Estaba muy corcho No sé si coincidió mucho con lo que dijo ¿En qué? ¿En los barrios? Hubo una parte que dijo que... Está muy centralizado Centralizado No, no concuerdo con él Que vaya a recorrer un poco la ciudad Y... Seguramente se va a dar cuenta Que hay un montón de cosas que se hicieron Por ejemplo Después de muchos años Logré tener pavimento en mi casa Ah Mirá Azoparte y Fragata Sarmiento Cerca de ahí De las ciudades deportivas Y tiqui Sí Bueno, se está pavimentando Escuchame Quiero hablar de mi gente también Sí Y eso está bueno reconocerlo Sí Bueno Braher Si pasa de nuevo le decimos Se lo digo El barrio Aeroclub No se olviden de pavimentar los hermanos Que nos tienen abandonados ya El gas no es problema de ellos Pero la pavimentación del barrio Lo tenia que hacer Bueno no, pero Está detonado el barrio Sí Está detonado pero ya poco, pará bueno, en algún momento lo están haciendo, a ver, dos años vamos bien, un año y medio y que lleguen al aeroclub por favor, lleguen en algún momento, lo pidió el indio cordón puneta y pavimento a mi me hicieron el cordón puneta primero y ahora están pavimentando está contento y eso es yo, yo estoy esperando tenés esperanza? con fe y esperanza tengo fe, por la obra que están haciendo en Pergamino ojalá que llegue para aquel lado creo que hay ansiedad se ve que se están haciendo y bueno, pero cuando uno ve que las cosas se hacen le piden antes vos pedías y no se hacía nada ahora por lo menos se están haciendo ¿tomamos un café en corchos? tomamos un café en corchos ¿sabes qué? se me va la cámara pasa chicas libres, se me va la cámara se me va la cámara chau en el logo de Carrefour hay una C que no todos ven y es la C de compromiso compromiso para forjar unos precios que no van a cambiar hasta enero de 2018 pase lo que pase a estos precios los llamamos precios corajudos son 1300 para 1300 productos marca Carrefour y ahora van a puro coraje a defender las góndolas de todos los hiper market y Carrefour Express del país que se enciendan las luces que se abran las puertitas marchen esos precios corajudos para 1300 productos marca Carrefour nuestros productos moñitos, atún, vainillas y sopos, arroz todos fijos por 6 meses sonrías señora inflación juntos te vamos a desinflar a precios en todos los hiper market y express esta peña ya es todo un clásico taller de música pergamino llevan unos cuantos años organizando esto que es maravilloso donde los chicos demuestran todo lo que aprenden durante el año pero además una reunión en familia hermosa, formidable, cálida llena de música por supuesto pero además anoche hizo el debut nuestra amiguita Dominique y ahí fuimos para estar en este momento tan importante porque quien sabe ¿no? por ahí están haciendo una gran artista es nuestra amiga Dominique Aristule y acá compartimos este hermoso momento saludito Dominique saludito a la cámara Dominique un favor de mi un 열�ido uno dos tres va Tengo que comenzar que a veces me es suerte no me gusta yo al parecer pero a tien me desaparece Yo me entiendo muy bien con ti Como dice esa larga ronda Cuando llega el atardecer Manece de un humor especial Cuando cada luna llega de un mes Y por todo lo demás Me ganas lo bueno que me das Solo un tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero conmigo y sabes Te quiero tan bien como estás Me trata de cambiar de nada Yo te quiero si vienes o si vas Si vas a su estar seguro Te lo que sientes Y además Solo intento cuidarte ¿Para y cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día? Si me parezca, me parezca A mi vez Te quiero escuchar tu voz Te quiero tu voz Te quiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Te quiero escuchar tu voz ¡Nadooo! 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 ¡Go! ¡Go! No, 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 no. ¡Muy fuerte! 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 ¡Lleva Laura! ¡Lleva Laura! ¡Por favor! ¡Nananana! ¡Chao Laura! ¡Chao! ¡Que cuando le sube! ¡Mmm! Buenos Aires me espera. No, si llega la sube a Pergamino ahora. ¡Está atrasado, colo! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá un poco! ¡Cualquiera! ¡Gosa de loco! ¡Chao, colo! ¡Chao! Confirmado. Llega la sube a Pergamino. El intendente Javier Martínez ahí junto al jefe de gabinete Carlos Pérez y al secretario de Gobierno Juan Manuel Ricocini llevaron a cabo el pasado viernes una conferencia de prensa para anunciar formalmente la entrega de la tarjeta sube a comienzos de la próxima semana. finestra Finestra te da más BRACO Equipamientos 4x4 de la mano de Finestra 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 te da más Amigos, te quería contar que del 13 al 17 de septiembre está volviendo el Festival de Cine a Pergamino No te lo podés perder, así que para más información podés entrar en pergaminocine.com Besos Se los hizo, no solamente para mí, para toda la ciudad Sí, después de 16 años que no teníamos el festival, podemos decir hoy que el 13 vamos a tener la apertura de este festival Que es un festival que se llama Pergamino Cine, es un festival nacional que se hace a través de Presidencia de la Nación Por el Ministerio de Cultura, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine Lo bueno de esto, Diego, es que lo puede... Podemos decir que el festival lo organiza la ciudad, que lo organiza el municipio Que el exhibidor del festival es el municipio y eso lo que te hace importante es que puedas seguir con las distintas ediciones Esta va a ser la primera edición y los otros años vamos a tener la segunda, la tercera Que espero que sean mejor y que se puedan desarrollar como nosotros queremos año a año, porque puede ir creciendo, ¿no? Por supuesto, bueno, acá va a estar una alfombra roja Puede ser, me dijeron que va a haber alfombra roja Ahí va a estar una alfombra roja, vamos a... Digamos, con el objetivo de este festival, no solamente tenía que ver con que se cubra de dos patas Lo primero que tenía que ver con el tema del contenido Que era muy importante arrancar con un festival Que los programadores que nosotros elegimos para poder concretar las películas Se inscribieron más de 188 películas Así que, gracias a Dios, de ahí se pudieron seleccionar 12 películas de largometraje y 12 cortometrajes ¿Quién hace la selección de las películas? Para que la gente sepa por ahí, dice, ¿cómo...? La hacen dos programadores, en este caso que son contratados, que son personas que se dedican a eso Y que tienen el conocimiento de cómo se hace Fijate que se arma una plataforma, de esa plataforma te llevan en un formato A partir de ese formato tenés que decidir cuál es la línea del festival que le querés dar Y tenés que tener una reglamentación, por ejemplo, parte de las películas que te entran Que tienen que ser producidas en el 2016-2017 Por lo tanto, como toda evaluación, hay películas que quedan afuera Hay películas que hacés la primera zaranda de 90 películas Y ahí tenés que elegir 12 Pero bueno, son personalidades que se dedican a eso Que tienen la sabiduría de poder no sólo determinar cuál es la línea de acción que requiere el festival Y por suerte tenemos una competencia, digamos, hoy lo he hablado con un montón de gente del medio audiovisual Que por mi profesión que conozco, y la línea o lo que te dicen es que buenas películas eligieron O sea que por ese lado vamos a tener garantizado la parte de contenido Y por el otro lado, que es el segundo punto que nosotros queríamos trabajar Es invitar a la comunidad para que vuelva a sentir el festival como propio No solamente por el tema de quién viene Porque, digamos, vos también sos del medio y sabés que a veces la figura se cae en el último momento Sino que nosotros estamos invitando a la comunidad audiovisual Que tiene que ver con los directores que acompañan todas las películas De largometraje, de cortometraje, productores, medios de la industria Pero lo importante para nosotros es que vengan personalidades de la cultura de Pergamino Que empiecen a tomar el festival como propio La UNOVA forma parte de este proyecto como lo que serían socios del proyecto Siempre estamos trabajando muy bien con la universidad Y desde este caso me pareció muy piola darle ese engranaje que tiene la universidad Entre lo que es la parte educativa Y ellos aportan ese zoom que tienen Sí, ese zoom, yo lo digo el camión El camión, pero que subí, veí las películas ahí Que tienen una plataforma de 30 butacas También con una proyección muy buena Que está acorde también a lo que pide Ahí se van a pasar los cortometrajes Y en el cine, que va a estar transformado, en el teatro Que va a estar transformado nuevamente en cine Después de muchos años, se van a pasar los largometrajes Soy fanático de las rubias Rubias de New York No, 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 no me encantaba Charlie García No, piano bar Me falta una rubia, hacemos las telesezas de oro A ver alguna rubia, qué lástima, si fue nadie de santo Encuentro la peatonal, me quedo con... Susana Con Susana, chao ¿Me abandonás? ¿Sabés con qué nos vamos? Tuve que darle la noticia yo, porque pensé que sabía pero no a Graciela Borges de decirle que Omar ya no estaba entre nosotros en un programa de radio en pleno programa de radio y Graciela Borges decía esto de Omar ¿me escuchamos? dale con Graciela Borges querías decir antes que nada algunas palabras sobre Omar Re yo quería decir que he querido muchísimo a Omar muchísimo fue un compañero de vida un divino total de vida porque en los momentos en que estábamos juntos era intenso porque nos reíamos, era una persona con una enorme voluntad un talento natural y un amor por el cine por el arte, por la cultura enorme y lamento muchísimo que se haya adelantado en el camino le mando todo el amor de mi corazón a la familia y creo que esos seres han hecho bien en este mundo y entonces estoy muy conmovida porque debo decirlo que gracias a vos, Kumpa compañero me enteré no me hubiese gustado no, no, no no hubiera querido oír de tu boca esto pero no lo sabía si no hubiese hecho algo antes de llamar a su familia de contactarme con alguien con su hijo, ¿no? Lucas Lucas, un beso grande Lucas está seguro en un sitio de luz ¿he llevado a Pergamino en algún momento al festival de Luis Andrini? Pergamino conozco bien Pergamino conozco Pergamino además de por muchas cosas por las carreras con Juan Manuel, mi marido conozco gente divina de Pergamino conozco el amor que tienen por el arte en Pergamino el festival de cine que hacían así que sí un beso enorme para Pergamino Graciela Borges recordando a nuestro Omar Re las manos de Graciela siempre Omar me hablaba dice si yo hay algo que admiro en los seres humanos son las manos bueno, a mí me pasa lo mismo las manos y los otros porque creo que hablan es el lenguaje de la vida y él decía Graciela tiene unas manos impecables unas manos suaves pero profundas como ella y bueno nos quedamos con con las manos que refieren a la persona realmente nos vemos nos vemos en el festival vas a estar ahí nos vemos todos los días voy a estar todos los días y también bueno, nos vemos ahí vuelven con nosotros siempre bueno y te quiero y te quiero Hola, soy Julieta Cardinali y te quería contar que del 13 al 17 de septiembre vuelve al Festival de Cine a Pergamino. Leo, ¿dónde va a estar la pantalla? Ya estamos dentro del Cine Teatro, palpitando lo que va a ser el Festival de Cine. Esto va a estar repleto. ¿Dónde va a estar la pantalla? La pantalla va a estar a esta altura. Es una pantalla de 5 metros por 3. ¿Cuántas películas por día más o menos? 4. ¿Cuatro por día? ¿A qué hora va a alargar? A las 2 de la tarde, comienza a las 2, a las 4, a las 6 y a las 8. Y los cortos van a empezar 16.30 y se hace una recorrida de 5 cortos por día, pero son de forma repetitiva para que puedas salir de la sala de la proyección de una película y puedas entrar a otro corto. ¡Vení, flaca! ¡Vení! ¡Vení, Dani! ¡Ahora sí te damos un momento! ¡Vení! Y una vez más, aguante la adicción, carajo! ¡Tal vez el miedo no dejó que apareciera! ¡Ves que no hay nietas! Las cosas que hacen los políticos y las políticas, en este caso, por ganar un voto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué no se dedica a la entación? La verdad es espectacular. ¡Es para mí! ¡Ya te estoy abrazando mucho! ¡No, está bien! Por mí, haga, haga. ¡Haga lo que tienes que hacer! La nota, la nota, te la llevé de vos. Sí, obvio. Bueno, listo, vine a esto, yo me voy. Con Felipe y acá. ¡No, no! ¡Vamos arriba con este programa! ¡No, no, no! Si escuchas... Polís... Estás escuchando La Meca. La Meca FM FM 98.7 La radio de los clásicos